Un cordial saludo para toda la comunidad académica de la UPB, desde la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales. Queremos compartir la grata noticia de que la UPB Seccional Bucaramanga es la universidad con mayor cantidad de beneficiarios en el marco de la Beca Alianza del Pacífico para el segundo semestre de 2023 a nivel de toda Colombia. A continuación vamos a presentar a los docentes y estudiantes de nuestra Seccional Bucaramanga que resultaron beneficiados en esta convocatoria, que tendrán la oportunidad de hacer una experiencia internacional a países como México, Chile y Perú, recibiendo grandes e importantes incentivos como el 100% de los tiquetes aéreos, un seguro médico internacional y adicionalmente manutención mensual durante toda su estancia. Mi nombre es Alexandra Cerón Vivas de la Facultad de Ingeniería Ambiental. Fui ganadora de la Beca de Alianza del Pacífico y voy para la Universidad Nacional Autónoma de México, más concretamente al postgrado en Ingeniería. Voy a asistir como docente invitada de cursos de maestría y doctorado y hacer también algunos ensayos de investigación. Mi nombre es Quento Magara, docente de la Facultad de Ingeniería Ambiental. Salí favorecido por una beca de Alianza del Pacífico para ir a una pasantía docente en la Universidad Valparaíso, Chile. La idea es participar en algunos cursos de meteorología y de contaminación atmosférica y también en seminarios de investigación compartiendo experiencias previas en temas de recurso baico. Soy Aldemar Remolina, docente de la Facultad de Ingeniería Civil. He sido ganador de la beca de Alianza del Pacífico en el marco de la 14 convocatoria. Estoy en esta oportunidad invitado como docente a la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Católica de San Pablo. Estaré el semestre académico de estos acompañándolos en los cursos de pregrado y postgrado. Soy Gustavo Eduardo Quiroz Uribe, docente de Administración de Empresas. Fui ganador de la beca de Alianza del Pacífico 2023, segundo semestre. En esta oportunidad voy a visitar la Universidad Católica del Norte de Chile, donde estaremos dando talleres de entrenamiento en temas empresariales a emprendedores de la región, además de asistir distintos tipos de dinámicas de innovación en pregrado y en postgrado. Hola, mi nombre es Viviana Carolina Martínez García, estudiante de la Facultad de Ingeniería Ambiental, ganadora por fortuna de la beca de Alianza del Pacífico, y voy a realizar una experiencia de intercambio en el segundo semestre de este año en la Universidad Veracruzana de México. Mi nombre es Lian Méndez, estudiante de la Facultad de Economía, Administración y Negocios, y ganador de la beca de la Alianza del Pacífico, gracias a la cual podré realizar un semestre de intercambio en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla en México. UTV Internacional